¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en Skyden. Y bueno, bueno, bueno. Así que tenemos un cubo de agua, ¿eh? Me parece algo bastante interesante porque, con la ayuda de esta cantidad de piedra que tenemos, creo que vamos a hacer una granja de monstruos, ¿no? Sí, 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 sí. Me llama bastante la atención ese tema. Vale, a ver qué me planteo yo esto, cómo lo voy a hacer. Necesito subir 23 bloques. Así de simple. Y necesito comida. Y comida no tengo. Porque, no, no tengo comida. No sé por qué estoy dando huertas como un pollo loco cuando no tengo comida. Bueno, da igual, porque como recordáis, los que estáis siguiendo esta serie, me mato y no pierdo lo que tengo. Vale, 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 vale. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Diez u once. No estoy muy seguro. Vale. El problema es que solo tengo un cubo. Bueno, no pasa nada. A ver, vamos para arriba. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés. De acuerdo, veintitrés, 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 de acuerdo, y la caída la vamos a hacer de dos. De acuerdo, esto aquí, esto aquí, se me está haciendo de noche. Nada como trabajar de noche, claro que sí. Seguridad en el trabajo ante todo. Sin luces, de noche, que me vayan spawneando aquí en la cara. Vale. Ahora necesito ir en esa dirección, ocho. Si no recuerdo mal cómo se hacen estas trampas, que igual, porque... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, vamos a comprobar que no la he... Que no la he pifiado, que sería lo más normal del mundo. Para ello... Vamos a traer esto hasta aquí. Esto lo cerramos ahí. Colocamos esto. Oh, que noche más bonita, por Dios. Yo siempre digo que los gráficos de Minecraft... Habrá quien diga que son simples, pero la belleza de los gráficos de Minecraft es acojonante. Vale, vamos a... Temporalmente hacer una cosa. Eso no hay que hacerlo, pero yo temporalmente lo voy a hacer, porque quiero comprobar que esto es como el... ¡No! Eso sí que no. Esto. ¿Ya que está justo el borde? Correcto. Vale, pues así es como se hace. Vale, pues a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a tapar eso. Vamos a... ¿En serio? ¿Se me va a poner ahora a llover? Hostia, tío. Vale. Vamos a hacer una cosa. Quitar esto, quitar esto, quitar esto. Vale, para no tener que estar andando y subiendo... Mmm... Mmm... Voy a tener que hacer una paña. Te rompo aquí. Te rompo aquí. Me dejo caer en la hoja, y como caigo en la hoja no me mato. ¡No! ¡Los cojones! ¡No me mato! Oye, pues estaría... ¿Por qué no? Quiero decir... Vamos a dormir ya que estamos. Ya sí deja de llover y se hace de día. Señores de Mojang. Como sé que me... Que sois suscriptores míos y me estáis siguiendo... Eh... Un tema. Si... ¿Por qué no hacéis que haya bloques suaves? O sea, lo mismo que tú te caes y te matas, ¿no? Vale. De la misma manera que si caes en agua no te matas... Pues que si caes en hojas... No te mates. O te hagan nada más que un cuarto del daño. Y lo mismo si caes en los bloques estos de... ¿Cómo se llama? De paja que se pueden hacer ahora nuevos. No sé. Es una idea que yo os regalo, ¿eh? Luego ya si vosotros queréis, pues... Os la regalo, vamos. Que no está patenta. Hostia, me he asustado. Digo, hostia. ¿Qué pasa con la piscina que tenía que haber aquí? Vale. Vámonos para arriba. Y ahora ya sí que con dos cubos de agua me hago agua infinita arriba. Ya no tengo que bajar para nada. Ya hago la... La trampa para mobs. No sé si voy a tener piedra suficiente. Uf, creo que no, ¿eh? Voy a llevarme toda la piedra que me pueda llevar. De hecho, voy a vaciarme los bolsillos. Porque lo único que necesito... De hecho... Lo puedo hacer con medios bloques, ¿verdad? Y así tengo el doble. Creo que... ¿Lo puedo hacer con medios bloques? Yo diría que sí. Pero... Y si es que no, una vez que ya lo he construido... Que esto no se hace en dos minutos. Que se me va a ir un ratillo, pero... Bueno, vamos para arriba. A ver, vamos a subir... Tal que... Vale, de dos... Por aquí. Vamos a subir por aquí. Vamos para arriba de nuevo. Saltando, 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 saltando. Hoy, el episodio ya os aviso... De que... ¿Qué pasa? De que va a ser de esto. De construir la trampa para mobs. Seguramente. Que no creo que me dé tiempo para mucho más. No es que sea lo más divertido del mundo, ya lo sé. Pero oye. Agua infinita. Estupendo. Vale, pues vamos a seguir construyendo. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Esta es la trampa de mobs más sencilla del universo. No tiene ningún tipo de complicación. ¿Otra vez se va a poner a llover? Ah no, que son goteras que he visto allí. Ya digo, la trampa más sencilla que hay en el universo. Pero funciona. Funciona. No necesitan nada para hacerla. Simplemente agua y piedra. Y yo de eso tengo en cantidades industriales. Así que perfecto. Vale. Pues esto va aquí. Ahora tengo que hacer esta de aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Mira como va mi granja. Ya va ahí. Ya va tirando. Ya va tirando. Ay, me quedé sin bloque. Me tenía que haber traído más, tío. Estoy viendo que no voy a tener de sobra. Esta aquí. Esta acá. Esta aquí. Esta allá. Me asomo con cuidadito. Lo bueno que tiene este mapa es que si me caigo no pasa nada. Así que voy un poco sin miedo porque... No sé si lo he comentado ya, pero yo tengo bastante miedo a las alturas. Y me pasa incluso en... En videojuegos. Que me... Que me da sustito. Pero bastante, eh. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. La verdad. Yo estoy a un... Vamos, que estoy nervioso, tío. Pero oye. Con la cosa de que si me mato no pasa nada parece que se me quita un poco más el susto. Cuando tengo que hacer este tipo de cosas así jugando en hardcore... Uff. Lo paso... Pero mal, eh. Pero mal para mal. Hombre, no llega a saco como en... La vida real. Que lo paso literalmente horrible. Vale, pues ya está. Esto es la base de nuestra trampada... Para monstruos. Básicamente lo que tengo que hacer es... Estoy fuera de ahí. Esto fuera de allá. Ah, para allá. ¡No! No lo he estropeado del todo. Creí que lo había estropeado del todo. A ver, esto va ahí. Ahí está. Esta va... Ahí. Vamos a dar unos pasaditos por aquí. Por los andamios. Por cierto. Hablando de pasearse por los andamios. Hay una... Hay una foto histórica... De los que construyeron el Empire State. Y los tíos... Tranquilamente... Andando por andamios de 10 centímetros de ancho. Tranquilamente, sin cuerda, sin casco. Se sientan a comerse su bocadillo. Y están a 300 metros de altura, ¿sabes? Y los tíos ahí... Tranquilos. No les pasa nada, madre mía. Me tienen... Yo me muero de hambre. Yo me muero de hambre antes de tener que trabajar de eso. Lo estoy cagando. Porque va ahí. Ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Correcto. Vale. Pues ahora simplemente lo que tengo que hacer... Es rellenar los huecos. Pero no a esta altura, sino a esta. Que estoy un poco gilipo. Vale. Hay que rellenarlo a esta altura. Entonces. La parte de abajo no la voy a hacer. Me da igual si hay gotera, ¿eh? Me da bastante igual si hay gotera. No me importa en absoluto. Joder. A ver cómo mola este mapa, tío. Vale. Vamos a ver si hago esto sin caerme. Esto. Estoy pensando en cortar. Creo que sí, ¿no? Porque esto realmente... A ver. Esto no tengo nada que hacer. Simplemente rellenar. Así que vamos a hacer eso. Vamos a cortar. Y cuando lo tenga ya todo rellenado. Vuelvo. Hasta ahora. Hola de nuevo. Sí. Se ha seguido construyendo. Y se ha hecho de noche. Y están empezando a aparecer monstruos aquí arriba. No, no aparezca. ¡No! ¡Quieto! ¡No! Pero párate. A ver. De momento no. ¿Vale? Párate. Estoy terminando de construirlo. Cuando termino de construir... Uy, va. Cuando termino de construirlo... Me aparecéis. Pero de momento no. Sí. Esto ha sido una cagada. Esto ha sido un fallillo de diseño diminuto. Que bueno. Como podéis ver. He rellenado ya todo eso. A dos de altura. Y el problema es ese. Que se me ha hecho de noche. De noche. Anda. De noche yo también. Y... Párate. El cronómetro. Ahí está. Y... No me he traído antorcha. Así que me están empezando a aparecer monstruos. Antes de que... Porque esto no está nada iluminado. Aunque se vea medio bien. Porque tengo el brillo al máximo. Pero realmente no. Es de noche. Así que... De hecho me extraña que solo haya aparecido una... Una araña. Vale. Vamos a tapar esto de arriba. Y lo vamos a hacer con... ¿Con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con slabs. Sí. Lo vamos a hacer con slabs. Vamos a colocar aquí una mesa de crafteo. De manera temporal. Vamos a hacer slabs. Bonitas. De las guapas. De las chulas. Ahí está. ¿Por qué quiero hacer slabs? Porque como no me he traído antorcha. Si yo ahora pongo bloques normales. Los monstruos van a spawnear en el techo también. Y eso no lo quiero. Entonces. Voy a poner medios bloques en la parte de abajo. Que ahí no se spawnea. Y listo. Y lo de abajo queda tapado. Queda oscura. Y perfecto. De hecho me extraña mucho de que no esté apareciendo nada más. Y lo tengo normal. O sea que no es que no lo tenga en fácil o algo raro. No. No sé. Muy raro, tío. Pero oye. Mejor, mejor. A lo mejor es porque estoy aquí. Y se ponen nerviositos. Si me ven. No lo sé, la verdad. Pues nada. Vamos a seguir aquí construyendo esto. Yo sigo grabando realmente. Si no pasa nada raro. Pega un salto. Si pasa algo curioso. Como que aparece un arquero. Me pega un flechazo. Y me manda al carajo. Pues me veréis caer. Así que nada. Hasta ahora. Bueno, señores. Pues hemos terminado nuestra pequeña obra de ingeniería. Bueno, no la hemos terminado realmente. Parece que sí, pero en realidad... A ver, dame la antor... No te pierdas, antor... Ahí está. Parece que sí, pero en realidad... No. A ver, me quiero llevar esto. ¿Me lo puedes dar? No te rompas. No te pierdas. No te caigas. Ahí está. Vale. La parte está hecha. La parte de dentro está hecha. La caída... ¿Vosotros qué decís? ¿Vosotros qué decís? ¿Tengo cojones de encestar? Ni de coña. Ni de coña, ¿no? Sí, yo también creo. Pero bueno, vamos allá. Quieto. Oigo loco. ¡Hostia! Tranquilidad, tranquilidad. ¡Hijos de la gran...! Cabronazo. He hecho... He hecho una cosa súper maravillosa. Y vais cabronazos y me matáis. Por cierto, ¿dónde estáis? ¿Qué habéis ido? ¿Tras mía para rematarme, no? Vale, pues... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, que esto no está terminado todavía. ¡Hostia, tío! ¡Qué salto, ¿no? Yo pensaba que me hostiaba. O sea, lo típico es que te hosties. Me ha salido bien. Estoy flipando, colega. Vale, pues vamos básicamente a... ...hacer esto para arriba. No, lo estoy haciendo mal. Verá, me van a caer en la boca, pero todos. Vale, esto va por ahí. Entonces esto no va por aquí. ¡No! Pero, tío... Vamos a ver. Si estáis a 23 bloques... Ah, bueno, claro. Porque eso no son 23 bloques, claro. ¡Joder! ¡La que he liado! No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. A ver, a ver. A ver, por favor. ¡No! Esto no lo he pensado yo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Por favor. ¡No! ¡Dios santo la que he liado! Pero, hostia, tío, que fallo más grande. Es que el te ha... A ver, tranquilidad, por favor. Mataros entre vosotros. Dios santo la que estoy liando. ¡Hostia puta la que he liado! Perdón. ¡Oh! ¡Un disco! Dame ese disco. ¡Quieto! ¡No! Vale, 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 vale. ¡No! Pero, ¿por qué he liado este circo tan grande, tío? ¡Madre del amor hermoso! ¡Dios santo! ¡La que he liado! Vale, vale, vale. Esto hay que hacerlo desde otro... Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Esto hay que planteárselo desde otro punto de vista. Vale. Vale. Eh... ¡Joder! Vale. Y no tengo... Vale, vamos a hacer una misión suicida por piedra. Vale. Misión suicida por piedra. Misión suicida por... ¡Jo, jo, 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 jo! Vale, otra misión suicida por piedra. No pasa nada. La primera misión no ha funcionado. La hacemos la segunda. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Discos y todo! ¡Madre mía! Es que esto ha sido un fallo muy grande, tío. Vale. Piedra, 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 piedra. Vale. Perfecto. Parece que se han tranquilizado, ¿no? Vale, vale. Se han tranquilizado. Se han tranquilizado. Se han tranquilizado. Vamos para arriba. Vamos a cerrar esto. Vale. Esto fuera de aquí. Esto fuera de aquí. Es que... No, 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 no. Vamos para arriba. ¡No! ¡Dios santo la que estoy liando! ¡No! ¡No, no, no, no! Quiero salir. ¡Quiero salir! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Madre mía! ¡No! ¡Es imposible! ¡Ay, vale! Vamos a hacer otra cosa. Por ahí no puedo ir. ¿Vale? No puedo. Soy muy gilipuerta. Pero así, o sea, si os lo digo, soy muy tonto y desde ahí no puedo ir. Así. ¿Qué pasa? ¿Y no puedo poner? Joder, qué delicado. Mira, pues ya está. ¡Ahora! Vale. Vamos a hacer un acercamiento diferente. Vale. Vamos a sentarlo desde este ángulo. Yo creo que desde este ángulo sí puedo conseguirlo. A ver, vamos para allá. Claro, es que soy muy tonto. No soy el ingeniero más listo del barrio, como os podéis imaginar. Y lo que he hecho mal ha sido lo siguiente. ¿Qué pasa? Voy a subir un poquito más que me estáis dando un poquito de miedo. No soy el ingeniero más listo del barrio. Y no he quitado el suelo ese. Entonces, lo que estoy haciendo mal... A ver, ¿cómo puedo cerrar esto? Eh, ¿qué pasa? Mira, te voy a cerrar aquí si no te importa. Y por lo menos... Vale. Este lateral ya está cerrado. A ver, aquí había un tío... No, pero no lo veo desde aquí. Vale. Luego esto lo tengo que quitar. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? Venga para abajo. Vamos a cerrar esta parte de aquí. A ver cómo hago yo esto. ¡Uh! Vale, esa parte... No, en realidad... En realidad, a ver... A ver, a ver, a ver. Quiero cerrar... Esa... Esa de ahí. Te estoy... ¡Venga, hombre! ¡Que te estoy dando! No me joro, a ver. Vamos a ver. Ahí. Vale, cerramos, cerramos, cerramos. Cerramos, 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 cerramos. Cerramos. Vale, vale. Esta parte la vamos cerrando. Vale, poco a poco. Pero bueno, intentamos solucionar el desastre que he cometido. Me... No me digas que no me quedan picos, tío. Soy muy listo yo. A ver, pero... ¡Uh, uh! ¡Uy! A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a hacer esto. Madre mía. Madre mía la que he liado, tío. Vale, ¿y ahora cómo bajo yo de aquí? Así quizá, ¿no? ¡A puñetazos! ¡Claro que sí! Porque total, solo se me va a ir media hora. Cago en la leche. A ver, a ver. Corriendo, vale. Vale, venga. Cerramos ahí, cerramos aquí, cerramos acá. Eso lo vamos a hacer. ¡No! ¡Me cago! ¡No! ¡Me cago! ¡Maldito arquero de... A ver, vamos a usar una técnica diferente. Vamos a limpiar. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no me tires! ¡La madre que te...! No pasa nada, ¿eh? Esto lo vamos a hacer. Simplemente ha sido un pequeño fallo... ¡Pequeño fallo! ¡Ya está! ¡No pasa nada! A ver. Lo que tengo que hacer es cerrar esto. En el momento que yo ya cierre... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Mero, tío! Pero, ¿por qué tanto odio? ¡Joder! ¡Ay! Menos más que no pierdo los objetos, tío. Que si no... Había desinstalado Minecraft y me había metido en un convento. Pero, tío... Vamos a ver. Bueno, en un convento, no. En un convento es para mujeres, ¿no? En un monasterio, entonces. Vamos para arriba. Vamos, 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 vamos. ¡No, no, no! ¡Pero aquí no caiga! ¡Pero caiga para abajo! ¡Pero, tío! ¡Pero! ¡Cuánto odio! ¡Ay, ya, 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 ya! Bueno, mena, no pasa nada. Hostia, hostia, la vamos consiguiendo. Venga. Venga, 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 venga. Explotar aquí. Ahí está. Pues no me ha matado. Venga, vamos para arriba. Vamos para arriba. Vale. ¡No, no, no! ¡Pero no vengas para acá! ¡Pero no vengas para acá! ¡Pero tú tampoco! Joder, hay otro más. Pero... Es que tenéis que caer. ¡Cago en la madre! Es que, en serio. ¿Tenéis que caer justamente en la única puñetera piedra que todavía no he colocado? ¡Joder, macho! Venga, otro creeper, venga. Ese debería... ¡No! ¡Muere! Joder, tío. A ver, arriba. Esto es imposible, tío. ¡Es imposible! ¡A ver! Déjame en paz, ¿vale? Estoy muy liado. ¿Pero por qué no se matan al caer ahí? A ver, mato. Podéis morir, tío. No me digas que lo he calculado mal. Deberían de matar. A ver. ¡Joder! ¡Joder! A ver. Necesito un pico, ¿vale? Necesito un pico. Pensemos con la cabeza. Necesito un par de palitos. Y vamos a hacernos un pico. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Joder, pues no tengo mierda. Hay discos y colores y películas y... Y está eso lleno. Vale. Vale, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a traer a los creepers a todo lo que hay aquí. Y que... ¡Vamos, creepers, limpiar! Vale. Limpio. Vamos para allá. Ahora está limpio. Bueno, moderadamente limpio. Anda, que sí va a estar limpio. Por las narices va a estar limpio. Me cago en la leche, tío. Venga, limpia, creepers, limpia. Pero limpia, tío. No limpia. Madre del amor hermoso. No, no. Pues yo esto lo hago, ¿eh? Vamos. A explotar, creepers. Limpia. Perfecto. Vamos para allá. Esta es la mía. Joder, que esta es la mía. Pero ni de broma es la mía. Madre de Dios. Vamos. Vale. Vamos a dejar... Si, lo sé, lo sé. Me están matando, lo sé. Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí, mientras me replanteo mi existencia, porque ahora mismo estoy un poco bloqueado. Y... Me cago en la leche, tío. Hemos intentado un último salto, venga. Bueno, este no es el verdadero. A ver, a ver. Por aquí, a explotar. Vale, me lo limpian. Vamos para allá. Joder, es que no los mata, tío. Vamos, matar, matar. Vamos, mataros entre vosotros. No, venga. Vamos, 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 vamos. Es imposible, tío. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Me voy a plantear cómo hacerlo y... Desastre, por Dios. Bueno, en fin, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!